Sabéis de ese tipo de noticias que uno sabe que va a ocurrir, pero igualmente cuando salen a la luz no dejan de sorprenderte, pues eso es lo que a mí me ha pasado al ver la nueva Honda, que ya nos lleva esos colores Repsol, que nos llevan acompañando desde el año 95, y vamos a hacer un repaso desde el 95 hasta ahora, cómo han sido esas Honda NSR y esas RCV con la simbiosis Honda con Repsol. En 1994 Honda utiliza sus colores corporativos por última vez, y en el año 95 entra ya Repsol con Mick Duggan, Alex Cribillé y Ito. En el 95 ya es campeón del mundo Mick Duggan por segunda vez. Año 96 Mick Duggan, Alex Cribillé, Ito y Okada, campeón del mundo Mick Duggan. Año 97 Mick Duggan, Cribillé, Okada, Aoki, campeón del mundo Mick Duggan. Año 98 Mick Duggan, Cribillé, Okada y Sete Giebernau, campeón del mundo Mick Duggan. Año 99 Mick Duggan, Alex Cribillé, Okada y Giebernau, campeón del mundo Alex Cribillé. Este año es el año que se quita el portanúmeros blanco, cosa de la que yo siempre he estado enamorado, y campeón del mundo Alex Cribillé, Mick Duggan se retira con un accidente en Jerez. Año 2000 Alex Cribillé, Okada, Sete Giebernau. 2001 Alex Cribillé, Ucagua. 2002 Valentino Rossi, Ucagua, campeón del mundo Valentino Rossi. 2003 Valentino Rossi, Nicky Hayden, campeón del mundo Valentino Rossi. 2004 Nicky Hayden, Alex Barros. 2005 Nicky Hayden, Max Biaghi. 2006 Nicky Hayden, Dani Pedrosa, campeón del mundo Nicky Hayden, siempre en nuestro recuerdo. Y nunca olvidaré esa última carrera donde se fue al suelo Valentino Rossi. 2007 Nicky Hayden, Dani Pedrosa. 2008 Nicky Hayden, Dani Pedrosa. 2009 Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso. 2010 Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso. 2011 Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso y Casey Stoner, campeón del mundo Casey Stoner. Una maravilla. Verle sobre ya venía de Ducati, vino a la onda y campeón del mundo. 2012 Dani Pedrosa, Casey Stoner. 2013 Dani Pedrosa, Marc Márquez, primer año campeón del mundo Marc Márquez con Honda Rookie en MotoGP. 2014 Dani Pedrosa, Marc Márquez, campeón del mundo Marc Márquez. 2015 Dani Pedrosa, Marc Márquez. 2016 Dani Pedrosa, Marc Márquez, campeón del mundo Marc Márquez. 2017 Dani Pedrosa, Marc Márquez, campeón del mundo Marc Márquez. 2018 Dani Pedrosa, Marc Márquez, campeón del mundo Marc Márquez. 2019 Marc Márquez y Jorge Lorenzo, campeón del mundo Marc Márquez. 2020 Marc Márquez y Alex Márquez, los dos hermanos juntos. 2021 Marc Márquez con Paul. 2022 Marc Márquez con Paul. Y 2023 Marc Márquez con Joan Mir. Pues el hecho, y aquí estáis viendo ahora los colores de la 2024, la verdad, te sorprende verlo. Ya me lo intuía, o ya nos lo intuíamos la mayoría, porque además en los entrenamientos que ha habido hace unos días, ya las pegatinas venían a decir que Honda iba a tener un primer plano y Repsol un segundo plano. Repsol sigue con Honda. Dudo mucho que Repsol se vaya del Mundial de MotoGP, pero ya no lo creo que sea como hasta ahora, ¿vale? Como un sponsor principal. Porque además Repsol le interesa por el uso de biocombustibles que va a estar en boca de todos nosotros en los próximos años. Gracias a ese binomio que tantas alegrías nos han traído durante tantísimos años.